Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo para el canal. Bienvenidos al retorno de Carding Warfare 1, ya hace varios meses que no lo jugaba. Y nada, quería probarlo un rato ahí en Operación de Jardín, a ver qué onda, si encontramos partida o no. Si anda, estoy grabando un poco tarde, así que espero que haya por lo menos ahí algún random para jugar. Le van a aparecer acá en pantalla los miembros del canal, muchísimas gracias por el aporte que hace en todos los meses ahí, uniéndose. Pueden fijarse en el botoncito de unirse al lado del botón de suscripciones. Y nada, como dije, el retorno hace tiempo que no jugaba. Y nada, ya es tiempo de que vuelvan a ganar los dos Garden. Vamos a empezar a arrancar con el 1. Van a volver full Garden Warfare 1 y Garden Warfare 2 cuando termina Plantor's Zombie. Recuerden que ya terminamos de a la head y nos queda libre el día viernes. Bueno, si terminamos Plantor's Zombie, ya no va a quedar libre el día martes y sábado. Así que nada gente, vamos a aumentar la furia, a ver si encontramos una partida. O podemos crearla, no sé. Vamos a buscar una. No, para, a ver. Yo creo que tenía el problema... Que si me unía a una partida, si no recuerdo mal, me unía a una partida, me sacaba de la partida. Ahora que me acuerdo si tiene ese problemón. Así que vamos a meterle Crash Hose, ¿no? A ver qué onda. Vamos a esperar un ratito a ver si se conecta alguno. ¡Paparam! Ganza Guizante, nivel 12, ya tengo ahí. ¡Fool! Fuego. Hielo. Tóxico el que siempre uso, siempre, pero... Gajite Guizante. Me está demorando en cargar, no sé por qué. sheriff también es bueno aviso de nivel gráfico se los debo de los debo vamos a plasmar que onda a ver si se mete a alguien más pero mire la textura 4k hd loco que tiempo de jugar de mafares espero que la gente no se haya olvidado de él y lo estén jugando todavía a ver voy a bajar un poquito más pero no quiero aturdir a ver me olvidé me olvidé comprar plantas boludo tendría que haber risado eso ya que las plantas son importantes para extrañar el sonido las plantas loco oye amigo pero algún rando donde entre se vienen acá los vecinos la banda cabeza hueca cuidado te va a caer ah me ganó ¡Loco! ¡Cómo estoy con el aim, eh! ¡La mierda! ¡Ah! ¡La pala! Me olvidé... ¡Ah! Me olvidé poner planta abajo Cabeza hueca, ahora... ¡La congelan! ¡Shh! ¡Quieto! Puede que... A ver, cada partida duran como... 19 minutos, 20 minutos, creo Depende del tiempo que lo haga más rápido Pero veo, si no... En la oleada 3... Le pego una acelerada, como hago con el de alajeado ¿Dónde? ¿Dónde está esta gente? ¡Quieto! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Dónde? ¿Vinó alguien ahí? ¡Soldado, soldado duro! ¡Bueno! ¡Vení, loco! Ahí fue el matado, venga ¡Bueno, sí, sí! ¡Me pego! ¡Me pego una buena, eh! ¡Me pego una buena, chabón! ¡Cometa rápida, oleada! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Bueno, loco! ¡Toma pura hijo de puta! ¡Para mí, qué parisa, eh! ¡Sol! 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 ¡Solcido! ¡Buena! ¡Uf, amigo! ¡Para mí, qué parisa, eh! ¡Para mí, qué parisa, eh! Torteo, a ver acá abajo si están vivos, bien, si están vivos. La puse en pública la partida, pero esperemos que se meta alguno porque estoy en el horno acá. Jefe, ¿dónde está Jefe? Vamos a sacarnos más arriba de encima, zombie time. ¡Revienta, revienta, revienta! ¡Muerte, muerte! ¡Hijo de puta! ¡Fuera! Soldado. Mucha gente, hay mucha gente loco acá. ¡Ojo de puta! ¡Curá, curá! ¡Zombie time! ¿Dónde, carajo, están zombies time? ¡Ya lo vi! ¡Ah, mierda! ¡No tengo girasol! ¡No, mierda! ¡No tengo girasol! ¡Buena! ¡Amigo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Buena! ¡Uff! ¡Se me...se me ha achicado un poco el... Y culen que? Cielo loco, la próxima me voy a comprar la replanta eh, porque estoy cortisimo, pero también, buena, ah, me quedé corto, trigamonías, espero que no me toquen 3 jefes porque me arrebientan eh, no, no, tumba no, no, primero lo primero, donde esta el que baila, cogelame, 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 mierda, esta es una plaga no, 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 no no tengo curación, no tengo curación no, 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 no quiero salir encima de este perro bueno, bueno el jardín de madrid lo parió en el jardín queda saca la tumba no, no! subí, 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 subí para, para la tuve curación, estoy en la mierda bien, bien estoy, estoy en la mierda guacho 24 vidas el bailarín, uy el bailarín me va a reventar corre, corre corre, corre jaja olha cae todo el ratón este no, no, no no, hijo de puta Uff Que baje, que baje, que baje Baja, desgraciado Baja 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 Uff Jajaja No Uff Contrate mi pulpo No No contrate tu pulpo, te veo en un minuto ¿Dónde? Tengo que ir a cerca Gracias a Dios Vámonos, vámonos Estoy en la mierda, estoy en la mierda Y te voy a aguantar dos minutos ¡Tumba! ¡Puérame por favor! Me he subido arriba del techo A ver si puedo sacar esa temor Dale Siempre me gustaba lanzaguisante Bueno ¡No, no, no! ¡Deja, hijo de puta! Dave, Dave, Dave Vení por favor Dave Dave, ayuda Dave Es que te perdiste mucho, amigo Vale, Dave Llévame ¡Uf! ¡Puta madre! Buena, Shishi Nada mal, nada mal 8885 monedita Buena Me sirve, me sirve Así que nada, gente Lo dejamos hasta acá Por lo menos Volviendo a la partida El AIM ahí un poco en la mierda Pero bueno Volviendo un poco al juegardo Tremendo juegazo Recomiendo comprarlo Sí Recomiendo comprarlo más en oferta Bueno Bueno, lo que son de Argentina No sé si habrán puesto Precio en dólar Tendré que fijarme de vuelta Pero calculo que sí Y bueno Para lo demás Esperen una oferta de Navidad Que lo suelen poner al 50% Lo he visto Yo lo compré Al 80% Lo compré yo, me acuerdo Pero fue el año pasado Así que nada, gente Dejo el video hasta acá Si les gustó Dejen un buen likeazo ahí Comentario Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!